La cetosis es un estado natural del cuerpo en el cual convierte las grasas en energía, la cual usa absolutamente para todo, desde hacer ejercicio de alto rendimiento o como amateur, hasta el simple hecho de caminar o respirar. Inclusive para que tu cerebro funcione se requiere de energía. Los beneficios de experimentar un estado cetogénico son numerosos, pero yo te voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, energía, enfoque, productividad mental, mayor rendimiento físico y también, por supuesto, al estar quemando grasa, convirtiéndola en energía, inclusive para las actividades más básicas que tu cuerpo tiene que realizar solamente por supervivencia, vas a tener también una pérdida de peso acelerada sin riesgo a rebote. Mi nombre es Pedro Alberto Flores y vivo en la ciudad de Monterrey, México. Yo no sabía absolutamente nada de dietas cetogénicas, pero hace dos años yo quería bajar de peso y me recomendaron una clínica bariatra, así que asistí. Me dieron una dieta y unas pastillas no recomendables y además innecesarias para inducirme cetosis. Resulta que entré en cetosis y sí logré mi objetivo. En un mes y medio aproximadamente bajé entre 13 y 14 kilos, los cuales estoy muy, pero muy lejos de recuperar. En esa época, mientras yo atravesaba por el estado de cetosis, yo me sentía muy bien, estaba gozando de todos los beneficios que la cetosis se da, pero yo ni siquiera sabía que yo estaba en ese estado metabólico. Unos cuantos meses después sucedieron algunas cosas que yo te voy a platicar más adelante en este video. La cetosis es un gran estado el cual tú tienes que experimentar y es 100% natural, pero existe un gran problema. No todas las personas pueden llegar a la cetosis. Para llegar a ella existen métodos que todos están basados, excepto uno que te voy a platicar también, en dietas bajas en carbohidratos, bajas en azúcares. Tú tienes que restringir el consumo de ese tipo de alimento, básicamente de 3 a 5 días, depende de cada metabolismo de cada persona, y después entras a estado de cetosis. Pero en ese proceso de 3 a 5 días, tu cuerpo te va a pedir azúcares y carbohidratos. Porque él está acostumbrado a tomar su energía, su combustible para sobrevivencia y hacer todo lo demás que tu cuerpo hace por ti, de los azúcares y de los carbohidratos. Y al tú no proporcionárselos, tú vas a experimentar un estado de ansiedad, dolor de cabeza y diversos problemas que no todas las personas pueden atravesar. Resulta que esa pastilla que a mí me dieron con ese bariatra, es una droga que no es recomendable usar y que te ayuda a que tú puedas resistir esos 3 a 5 días sin mayor problema. Una vez que las personas llegan al estado cetogénico, ya sea con esa pastilla o simplemente con fuerza de voluntad, todo es maravilloso. Gozan de enfoque mental, energía, pérdida de peso, todo lo que tú ya viste hace un poco. Pero tú te puedes salir muy fácil del estado cetogénico. Con muy pocos carbohidratos, con muy poco en realidad, tú puedes salir. Tú tomas tantita glucosa o carbohidrato, un dulcito y te saliste de cetosis. Y para volver a entrar a la cetosis, tienes que pasar otra vez por ese proceso de 3 a 5 días. Inclusive tú puedes estar en cetosis, se rompe por haber ingerido lo que no debes y al empezar de nuevo, al día siguiente te vuelves a sentir bastante mal y requieres la pastilla o de tu fuerza de voluntad para que puedas volver a entrar a ese maravilloso estado cetogénico. A lo que voy, muy pocas personas de las que intentan entrar a estado de cetosis logran realmente llegar. Y las que llegan, muy poco porcentaje de ese pequeño porcentaje logra mantenerse en ese estado porque es muy sencillo y tentador comer un poquito de dulce y entonces se reinicia el proceso. Luego, aproximadamente hace un año y medio, un amigo me recomendó un producto que te mete a cetosis en 30 minutos. Este producto, lamentablemente, no se vendía en México. Así que con un buen amigo, lo mandábamos traer de los Estados Unidos. Con ese producto, logré seguir gozando del estado cetogénico. Imagínate que en 30 minutos te mete la cetosis. Esa compañía que vende ese producto acaba de abrir hace poco operaciones en México y gracias a ella es que ya lo puedes tú tener. Y lo mejor de todo es que ahora tiene una fórmula súper mejorada en la cual tú te tomas el producto y en de 5 a 10 minutos tú ya estás en estado cetogénico. Y lo puedes comprobar de diversas maneras, inclusive científicamente a través de prueba de orina o de sangre. Quedando resuelto el problema de que no todos pueden llegar al estado cetogénico. Existe una moda de la cetosis que estamos viviendo ahora mismo. Pero no debería de ser moda. Realmente nosotros nacemos en estado cetogénico y deberíamos estar así todo el tiempo. Sin embargo, con nuestra mala alimentación, nos salimos muy fácilmente. En la antigüedad, cuando nos alimentábamos de lo que realmente deberíamos, de frutos, de grasas, animales, etcétera, siempre conservábamos nuestro estado cetogénico. Pero ahora mismo, con tantas cosas basura, pues la verdad es que ya no. Y hay muchos productos que te dicen keto o cetosis. Y solamente son productos bajos en azúcares y carbohidratos que te ayudan a ti a llegar al estado de cetosis o si ya lo estás, mantenerte en ese estado. Pero solamente existe una compañía que está haciendo un producto totalmente distinto a todos los demás. Y con este producto, tú 5 a 10 minutos, estás ya en estado de cetosis. Lo puedes tomar toda tu vida, lo puedes tomar todo el tiempo y ayuda para muchas otras cosas. Por supuesto, tienes todos los beneficios de estar en estado de cetosis y de manera bastante rápida, la pérdida de peso, etcétera. Pero ayuda para muchas dolencias e inclusive al ser un estado natural para el cual como humanos fuimos diseñados para estar todo el tiempo, te ayuda para diversas enfermedades. Esta compañía se llama Prubit y tú puedes tener su producto a través de un distribuidor autorizado. Y yo te garantizo que este producto yo lo recomendaría inclusive si no fuera distribuidor. Y eso te lo digo porque yo ya lo hice. Cuando el producto todavía no estaba en México, yo lo recomendaba. Y muchos amigos lograron beneficiarse y lo siguen haciendo al día de hoy con este gran producto. Yo no ganaba absolutamente nada de dinero, solamente los ayudaba para que pudieran mejorar su vida. Pero ahora que está ya la compañía operando de manera oficial en nuestro país, en México, resulta que ahora también lo estoy recomendando porque de todos modos lo haría. En alguna parte estás viendo mi WhatsApp para que tú me puedas contactar y me puedas preguntar lo que tú quieras de este producto. Inclusive si vives en mi ciudad nos podríamos ver en persona. Inclusive aquí en la descripción puedes encontrar un enlace que te lleva de la manera directa a comprar tu producto a través de mi recomendación. Este es un negocio muy distinto a todos los de su tipo porque realmente funciona al revés. Donde yo lo que te voy a recomendar es que tú uses este producto. Estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Yo te lo recomiendo de todo corazón. Inclusive te lo recomendaría aunque lo vendieran en el GNC y yo no tuviera nada que ver en esa cadena de distribución. Tú vas a querer seguir consumiendo este producto inclusive después de haber llegado a tu objetivo por ejemplo que sea bajar de peso. Y yo te recomiendo que lo sigas consumiendo por todos los beneficios que tiene además de que es bastante seguro. Resulta que existe una manera en la cual tú puedes mes a mes obtener tu caja de productos 100% gratis. Y si tú quieres puedes seguir recomendando el producto y ayudar a las personas que recomiendan el producto y entonces verte beneficiado de un plan de compensación bastante agresivo. En este negocio he visto personas sin experiencia que jamás habían hecho algún tipo de venta directa o red de mercadeo ganar dinero. Y eso es porque aquí vas a ser red de mercadeo real. Es decir las personas van a querer recomendar el producto simple y sencillamente porque funciona y porque quieren hacerle un bien al prójimo. No tienes que convencerlos absolutamente de nada solamente recomendar que usen este producto que los va a ayudar bastante en su vida cotidiana y después lo demás se da solo. Realmente el producto es bastante económico sobre todo que es una tecnología bastante avanzada que no tiene absolutamente nadie más que Provit y además si tú quieres tomar esto como oportunidad de negocio también es bastante económico. Es una manera mediante la cual tú puedes mejorar tu estilo de vida y si tú quieres ser dueño de tu propio negocio bien pagado. Yo sé que tienes dudas preguntas cómo se toma cuánto cuesta no te preocupes contáctame por aquí te estoy dejando mi WhatsApp mándame un mensajito yo con mucho gusto adquieras el producto no te voy a dar toda la información podríamos entrar a una videollamada lo que tú necesites o si tú ya estás listo para adquirir el producto aquí en la descripción del video te dejo un esquema de exactamente cuáles son los precios y una vez que yo vea en mi back office que tú ya has adquirido producto o que te diste de alta como distribuidor yo te voy a contactar para ayudarte a resolver todas tus dudas ponerme a tus órdenes y ver en qué puedo aportar a tu vida Pedro Flores nos vemos en WhatsApp abrazo conmigo conmigo conmigo